Y hoy tenemos una mañana con una fuerte presencia femenina. Nos está acompañando ahora Belén Bevilacua. Les contábamos que ella es árbitro de fútbol. Desde muy jovencita, tiene nada más que 24 años, ya es árbitro provincial, árbitro nacional de este deporte tan masculino. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Belén? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por venir. ¿Qué significa ser árbitro de fútbol? Bueno, implica muchas responsabilidades en las cuales tenemos que estar todo el tiempo capacitándonos, haciendo cursos, entrenando y estando dispuestos a algunas cosas que tenemos que estar preparados para afrontar en esta carrera. Si bien al fútbol hoy en día cada vez hay más mujeres que se están sumando a practicar el deporte y cada vez también hay más mujeres que desempeñan este oficio, esta profesión de árbitro. ¿Cómo es el desempeño, el rol? ¿Se cuestiona tus decisiones a la hora de arbitrar? Sí, se cuestiona como era de cualquier árbitro que normalmente se cuestiona, porque entra en juego por ahí, digamos, nuestro interés está en que el juego se dispute de la forma más legal posible y bueno, entra en esa disputa en los intereses de cada club de sacar ventaja o de estar en desacuerdo con las decisiones que uno toma al momento de cobrar o sancionar una falta. Sabemos que los hinchas son muy enfervorizados, apasionados, ¿son agresivos con las mujeres al igual que con los varones? ¿Son más respetuosos? Sí, yo lo que observo mucho es que tal vez con los varones les falta el respeto igual que nosotros, pero a los hombres está relacionado a las decisiones que ellos toman dentro del terreno de juego. En cambio, a las mujeres tal vez se da esto de que te estén diciendo algo sobre tu físico o sobre tu presencia más que con respecto a la decisión que tomes en el juego. Eso por ahí es lo que veo un poco en diferencia. ¿Qué implica la formación de árbitro? La formación de árbitro implica hacer un curso de dos años para recibirnos de árbitro provincial, el cual tiene acceso a cualquier persona que quiera ingresar, sea varón o mujer. Y bueno, después con el tiempo te vas haciendo cursos de formaciones que nos van permitiendo hacer. ¿La formación de qué características? ¿Físicas, teóricas? Hay congresos en cuanto, básicamente en cuanto a lo... Normalmente las jornadas siempre se organizan una parte teórica y una parte de lo físico, en lo cual nos van actualizando respecto a las nuevas modificaciones de reglas, la parte física, a las nuevas necesidades que se dan en el terreno de juego y a lo que tenemos que estar preparados. Nosotros después de hacer el curso de dos años de árbitro provincial, bueno, con algunos otros compañeros quedamos seleccionados para hacer el curso de jóvenes destacados, de IAFA, que es una organización a nivel argentinas, que en realidad es una organización de instructores, en la cual, bueno, nos toman, nos daban las capacitaciones y luego quedamos seleccionados para hacer el curso nacional. Una compañera, Florencia Arismendi y yo, quedamos seleccionados en el año 2015, al cual tuvimos que realizar una evaluación de ingreso, tanto en lo teórico como en lo físico y después, bueno, en cada módulo que se iba haciendo, también se nos iba evaluando desde lo físico, desde lo teórico, nos iban capacitando respecto a las nuevas reglas del juego y a las nuevas necesidades y más allá de hablar sobre el reglamento de acá, lo que siempre se intenta es dar un pasito más adelante, entonces estábamos viendo como que algunas reglas o nuevas circulares nuevas que son a nivel AFA o a nivel FIFA, para, bueno, estar preparados para el día de mañana si se tienen la oportunidad. Belén, has recibido reconocimientos por tu desempeño. Primero de la Liga de Fútbol, después de la Agencia Córdoba Deportes, ¿qué significado adquiere eso para vos? Y es muy lindo porque, bueno, hace años atrás que se viene trabajando, digamos, el fútbol femenino y el arbitraje femenino viene trabajando, no es algo que esto lo empezamos nosotras, pero nunca se reconoció tanto el rol de la mujer en el arbitraje y, bueno, era buena hora, si nos reconocieron en el año que yo debuté en primera, fui la primera mujer que debuté en primera división, entonces desde nuestra asociación me dieron una placa de reconocimiento y luego en la Liga también nos hicieron un presente en ese año por debutar en primera división, un reconocimiento a todas las mujeres y en este año que pasó la Liga nos hizo un reconocimiento por habernos recibido de árbitro nacional y por ser las primeras mujeres árbitros nacionales en Córdoba. En este momento estamos viendo fotos, las fotos que nos pasaste vos para compartir, ¿qué nos podés contar? Bueno, esa es la placa que yo les contaba del año en que debuté en primera división, que fue un reconocimiento desde nuestra asociación y desde la Liga, que, bueno, son simples cosas que son muy lindas. Tus fans, número uno, firman. Sí, una vez que jugué en Río Cuarto, que dirigí acá en Río Cuarto, casualmente acá en la universidad y que fue toda mi familia a verme. Esa es con mis compañeros del curso nacional en Santa Rosa de la Pampa, en la sede que me tocó a mí, que descentralizó la AFA y que nos tocó. Esos son algunos de mis compañeros, esos son todos representantes de toda la Argentina, ahí está el introductor nacional y el preparador físico de los árbitros de AFA. Bien. Sí, eso, bueno, son todos compañeros de todos lados, Carlos Coradina y Marcelo La Terza, son personas muy reconocidas. Bueno, ha sido un placer contar con tu presencia acá. Bueno, y valioso que por fin haya un reconocimiento para las profesionales árbitras argentinas. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo visualizas tu futuro como árbitro? Tratamos de proponernos metas cortas. Ahora, bueno, la meta que terminé de cumplir, por suerte, fue recibirme de árbitro nacional. Así que, bueno, ahora seguir trabajando para esperar lo que se viene. No sabemos nunca qué se viene en esto. Así que, bueno, estar siempre preparado para el día que nos toque estar en condiciones. Bueno, que sea exitoso, entonces. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por tu presencia. Muchas gracias. Vamos a hablar.